En Eko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Gabón. Hoy hemos conocido ese nuevo protocolo de Osaquideza para el seguimiento de la pandemia. ¿Qué le parece tratar a los posibles casos graves? ¿Debe ser la prioridad si no seguir mirando los indicadores de contagios? Yo creo que evidentemente la prioridad siempre es centrarse en los casos más graves. Yo creo que es una cuestión de absoluto sentido común. El tratamiento del resto de casos yo creo que atiende a que la evolución de la propia pandemia y del propio virus yo creo que nos está indicando que ya poco a poco vamos a poder vivir con cierta normalidad, vamos a decir, una convivencia con este virus que nos ha trastocado absolutamente todo. Yo creo que atiende a eso, a una respuesta a la propia evolución del virus, a la incidencia que tiene y a la propia gravedad que está teniendo en las personas infectadas. Yo creo que es muy claro que lógicamente todo se debe de centrar, los máximos esfuerzos en atender a las personas que debido también a otro tipo de afecciones en cuanto a su estado de salud puedan provocarles la propia infección, pues otro tipo de afecciones. Y en este sentido yo creo que es muy claro que se debe de centrar en eso y que el resto atiende, pues como decía, a la propia convivencia que vamos a tener que tener a partir de ahora con el virus y la propia evolución del mismo. ¿Debería acompañarse estos nuevos protocolos con nuevas medidas? Se lo pregunto porque la oposición lleva tiempo reclamando más cosas, más personal sanitario, implementar medidas como el teletrabajo. Sí, hombre, yo creo que siempre puede haber margen a ir cambiando a medida que el propio virus también ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que es lo que han hecho todos los gobiernos de todos los colores en todas las instituciones, ¿no? Nos hemos enfrentado a un virus que desconocíamos, a un virus que además ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y eso también ha ido obligando a las administraciones, a las diferentes administraciones a ir readaptando pues su propio sistema sanitario. Incluso, lógicamente, yo creo que a partir de ahora y a medida que vayamos encontrándonos con esa situación de normalidad, de convivencia en otras condiciones, entiendo que muchos menos gravosas con el virus, pues también podremos analizar la posibilidad de aplicar otro tipo de políticas en todos los ámbitos, ¿no? Porque yo creo que esto ha agitado de arriba abajo nuestras vidas y también ha puesto de manifiesto, pues en fin, pues que también podemos ir evolucionando en cuestiones que antes no estaban en tela de juicio y que ahora de alguna manera, pues sí, nos ha demostrado, pues que hay un margen de mejora en muchísimas cuestiones. Lo que está muy claro es que tenemos que poner en valor nuestros servicios públicos y desde luego a partir de ahora seguir haciendo una apuesta firme por los mismos para reforzarlos, para mejorarlos, para modernizarlos y para afrontar con todas las garantías posibles el futuro. Hoy se ha reunido con FEBASC, con una delegación de la patronal, coinciden en que la nueva reforma laboral será buena para Euskadi. ¿Debe aprobarse tal como está redactada? Pues yo creo que sí, ¿no? Y aquellos que han manifestado, pues, su oposición o sus reticencias a aprobarlas tal y como está, yo creo que lo que deben de hacer, más allá de una crítica de trazo grueso, es explicar porque consideran que esta reforma laboral no es buena, no es conveniente o incluso van a votar en contra tal y como se ha aprobado por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que sería bueno que explicaran los motivos reales del por qué a esa oposición, porque creo realmente que esta reforma laboral, además de ser un compromiso de este gobierno, del Partido Socialista, evidentemente es una reforma laboral que nos trae muchas mejoras en muchos ámbitos que creo que eran muy necesarios, sin más habida cuenta, la situación que estamos viviendo, ¿no? El reducir la precariedad y el desempleo, el potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad, la recuperación de la propia negociación colectiva, en fin, el poner en el centro a los trabajadores y a las trabajadoras impulsando su formación continua y también garantizando, pues bueno, que las empresas tengan una sostenibilidad económica suficiente también para mantener esos empleos, ¿no? Se trata de mantener los empleos y de acabar con la precariedad laboral y creo que la mejor fórmula, desde luego, es aprobando esta reforma laboral que ha aprobado el gobierno de España. ¿Aprobarse tal como está redactada, independientemente de cuáles sean los apoyos? ¿Es lo mismo que salga con la abstención del PP o de Ciudadanos que con los apoyos de los socios de la legislatura? ¿Podría suponer una grieta en la alianza que sostiene el gobierno Sánchez? Vamos a ver, yo creo que hablar de esas hipótesis es hablar de algo absolutamente irreal porque ninguno de esos partidos va a ofrecer su apoyo al gobierno, ¿no? Y mucho menos el Partido Popular, que es quien impulsó la anterior reforma laboral que tanto daño hizo a este país, ¿no? Hay dos maneras de salir de las crisis, de las situaciones complicadas. Una es retrocediendo y recortando derechos, que fue lo que hizo el Partido Popular, y otra es avanzando, conquistando derechos y sobre todo a través del diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, entre los gobiernos y sobre todo también entre los agentes, no solo políticos, sino sobre todo sociales, en base a ese diálogo, pues conquistar derechos y llegar a puntos de acuerdo que posibiliten que entre todos tengamos un marco laboral óptimo, tanto para los trabajadores y para las trabajadoras como para las empresas de este país, ¿no? Yo desde luego, de algunos partidos de la oposición, decir que no espero nada quizá sería mucho, ¿no? Porque ya han demostrado cuál es su sentido de país y su sentido de la responsabilidad de otros que, al parecer, se han negado o se niegan a aprobar la reforma laboral, como decía, pues bueno, lo que espero es una explicación convincente y sobre todo que nos expongan los motivos del por qué se oponen más allá de decir que ellos no la van a aprobar. El PSOE va a impulsar mociones de apoyo a esta reforma laboral en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. ¿Van a llevar ustedes esta iniciativa al Parlamento Vasco? Bueno, pues nosotros evidentemente tenemos que consensuar las iniciativas de impulso político en materias que están suscritas dentro de lo que es el acuerdo de gobierno. En fin, desde luego que sería un gesto, pero lógicamente nosotros vamos a ser leales a los acuerdos que tenemos firmados con nuestro socio, con el PNV, y evidentemente será algo que se tratará en ese marco de diálogo constante y de la buena relación que mantenemos con nuestro socio. Pero yo creo que lo importante, sin duda alguna, evidentemente, es que esto dentro del marco de la negociación, del trámite parlamentario al que está sujeta esta reforma laboral en estos momentos en el Congreso de los Diputados, salga tal y como está, porque creo que sería la mejor señal que desde la unidad de acción, no solo de los dos grupos que sostenemos al Gobierno de España, sino de otros grupos parlamentarios que están dando su apoyo a ese Gobierno y que están posibilitando, por ejemplo, que tengan los presupuestos más sociales de la historia de este país, posibilitemos que el marco de relaciones laborales, que el marco jurídico-laboral que tienen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y las empresas sea sostenible y sobre todo haga posible que las condiciones de todos y todas sean mejores. Sacar adelante esta reforma va a ser uno de los principales test a los que se someta el Gobierno de España, que acaba de cumplir precisamente dos años en el Ecuador de la legislatura. ¿Cómo ve el Gobierno de Pedro Sánchez? Esas continuas polémicas públicas entre socios pueden acabar siendo un problema. Pues yo creo que no. Yo creo que hay un Gobierno muy sólido, que tiene muy buena sintonía interna en el propio Consejo de Ministros, en el que, lógicamente, en algunos momentos pueden surgir tensiones, pero que son tensiones muchas veces más alimentadas o más exageradas por algunos medios de comunicación, especialmente aquellos dependientes o afines a la derecha y a la extrema derecha de este país, que otras cosas. Muchas veces las cosas se sacan de contexto. Yo me quedo con la acción de ese Gobierno, que iba a ser un Gobierno breve, iba a ser un Gobierno que iba a durar poco, porque era un Gobierno muy débil que ya ha alcanzado el Ecuador de la legislatura y que ha conseguido lo que muchos pensaban que no se iba a conseguir, ¿no? Tener unos presupuestos, avanzar en derechos, en libertades, aprobar leyes y, sobre todo, conseguir, a través del diálogo con otras fuerzas políticas de diferente tradición a la nuestra, a la de los dos partidos que sustentamos el Gobierno, no que se hagan posible que, precisamente, los compromisos que adquirimos con la ciudadanía salgan adelante. Yo creo que hay Gobierno para rato. Estoy muy satisfecho con lo que está haciendo este Gobierno y le auguro un buen futuro, por lo menos en los dos próximos años que le quedan a esta legislatura. ¿Y aquí, cómo ve las cosas aquí, cómo ve la salud de los pactos con el PNV? ¿Sigue apostando usted por explorar y liderar pactos amplios de izquierda? Vamos a ver, yo me he cansado de decir y de repetir que los acuerdos con el PNV gozan de muy buena salud, entre otras cosas, porque hemos conseguido dar estabilidad a todas las instituciones, gracias al compromiso del Partido Socialista en esos gobiernos, que en esta situación tan complicada que estamos viviendo, creo que hay que poner más en valor que nunca. Yo siempre he dicho que nosotros exploraremos o lo que intentamos es buscar estabilidad con las diferentes fuerzas políticas que hay en otras instituciones, cuando nuestros socios en esos ayuntamientos no nos dan esa estabilidad. Y han sido acuerdos puntuales, en sitios puntuales, sobre proyectos puntuales. Yo creo que en estos momentos alimentar otro tipo de especulaciones, habida cuenta de que todos sabemos que hay partidos políticos que tienen que hacer un recorrido determinado, es hablar de algo que de momento no va a ocurrir. Por tanto, yo me quedo con la buena salud de la que gozan los acuerdos con nuestro socio, con el Partido Nacionalista Vasco y, sobre todo, con el trabajo, con la tarea que nos queda pendiente de aquí en adelante. Tarea pendiente de los próximos meses, se supone que debe ser ese diálogo entre el Estado y Cataluña, está pendiente, RC quiere movimientos ya a la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. El presidente de Aragonés reclama un referéndum impactado, PNV y Acivildo coinciden ahora en el concepto de institucionalizar el derecho a decidir. ¿Euskadi podría entrar en esa vía de negociación sobre la territorialidad del Estado si finalmente se abre? Bueno, vamos a ver. Yo la primera pregunta que me haría sería, ¿qué es el derecho a decidir? Porque derecho a decidir tenemos en tanto en cuanto que los ciudadanos y ciudadanas somos convocados a las urnas periódicamente para elegir a nuestros representantes. Pero más allá de eso, yo la pregunta que haría sería, ¿para qué? Porque creo que en esta situación yo creo que lo que tiene es ser claros con la ciudadanía, que cada cual diga para qué quiere un entrecomillado derecho a decidir cuál es el objetivo y cuáles serían las consecuencias. Porque creo que a la ciudadanía tampoco se le puede engañar con determinadas crimeras o con determinadas utopias que probablemente lo único que traerían a nuestra sociedad es enfrentamiento, es crispación y sobre todo traspasar una línea que es la del marco jurídico, la del marco legal que tenemos en la actualidad, establecido sobre todo por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución, que estaríamos vulnerando. Por tanto, creo que alimentar especulaciones y no ser claros ante la ciudadanía, flaco favor hace a esta sociedad. Yo, desde luego, soy partidario primero de reformar la Constitución, de acometer una modernización de la Constitución, que creo que tras más de 40 años es conveniente y, desde luego, a partir de ahí, explorar un marco de convivencia, mejorar, desde luego, nuestro modelo territorial y, a partir de ahí, desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas, buscando el máximo unanimidad posible, encontrar un marco de convivencia entre territorios que sea el mejor, el más beneficioso, poniendo siempre en el centro a la ciudadanía, a las personas. ¿Los socialistas vascos han llegado hasta donde tenían que llegar en ese debate del estatus político? Hombre, yo creo que tenemos que estar satisfechos porque estoy convencido que en un alto porcentaje de las cuestiones que verdaderamente importan a la ciudadanía, que son las cuestiones sociales, creo que se puede conseguir un amplísimo consenso. Ahora, cuando hay algunos que se empeñan constantemente en poner el acento en lo que nos divide y no en lo que nos une, pues, lógicamente, surgen fracturas y ahí, desde luego, en ese tipo de debates el Partido Socialista va a participar porque nosotros no rehuimos ningún debate, pero, desde luego, vamos a ser muy tajantes al respecto. Creo que tenemos una muy buena oportunidad para poder modernizar nuestro estatuto, para poder mejorar nuestro estatuto, para que nuestro estatuto sea una herramienta útil para afrontar los próximos años y sentar las bases de lo que tiene que ser la Euskadi del futuro, centrándonos en eso, en incorporar los derechos sociales conquistados en los últimos 42 años, sentando las bases para conquistar nuevos futuros y hacer de Euskadi una tierra de oportunidades, hacer de Euskadi una tierra próspera, moderna, en la que todos quepamos independientemente de cómo pensemos. Creo que eso es en lo que nos tenemos que centrar, creo que eso es lo que verdaderamente espera de nosotros la ciudadanía. No que les generemos ningún tipo de problema, no que generemos tensión social y no que pongamos en el centro del debate cuestiones que no les preocupan. Pues en Ecuador, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, gracias por estar en Gambara. Gabón. Es que regazo, Gabón.